Unidad de Educación Vial Chiquimulía, oficina de la Policía Municipal de Tránsito. Hola a todos, mi nombre es David Gámez, encargado de la sección de Educación Vial. En este día en nuestro segmento de Cultura Vial aprenderemos lo que es el Acta Nº 28-2020 emitido por el Consejo Municipal de Chiquimulía. En este se reglamenta lo que es la prestación de servicios de transporte colectivo de personas, de bienes, productos o mercaderías y de carga que circulen dentro del municipio de Chiquimulía, Departamento de Santa Rosa. Este reglamento está especificado para lo que es el transporte colectivo urbano y extraurbano, que incluyen los buses, microbuses, taxis, los cuales circulan dentro del casco urbano y aldeas aledañas. También para el transporte de productos, el cual se tiene contemplado aquellos vehículos que transportan cualquier tipo de producto dentro del casco urbano de Chiquimulía. Al igual que el transporte pesado de los que vemos que son de más de 3.5 toneladas métricas de peso bruto máximo. Estos transportes pesados se tienen contemplados que son de aquellos camiones de hasta 14 tarimas, trailer, algunos tipos de buses y también algunos vehículos que circulan con mayor peso de lo que estima el reglamento. También lo que es el transporte de productos a domicilio, como por ejemplo, aquellos vehículos que transportan productos o productos alimenticios de primera necesidad de la canasta básica para lo que es las casas, pues se especifica también para lo que es este tipo de vehículo. Dentro de lo que es un reglamento, tipifica lo que son las tasas de arbitrios sobre lo que se debe de cobrar a los vehículos que quieran circular y puedan prestar este servicio. Estas tasas están contempladas en este reglamento y se le da una autorización. ¿Qué quiere decir esto? Que ningún vehículo que no tenga esta autorización no puede circular porque al momento que sea detenido por parte de la Policía Municipal de Tránsito, que es la autoridad competente para hacer cumplir este reglamento, si no tiene lo que es el permiso o la autorización correspondiente, será retenido. Esto quiere decir que se le colocará una multa correspondiente por circular en un horario, en una ruta prohibida o restringida por parte de la municipalidad. También se puede tomar en cuenta que este reglamento es muy especial para que la circulación de los demás vehículos sea fluido, ya que si dejamos que el transporte pesado circula de manera libre por todo el casco urbano de Chiquimulía, fuera un desastre. Si ya contemplamos que en Chiquimulía tenemos un parque vehicular o un conjunto de vehículos o la cantidad de vehículos que circulan en un determinado lugar o espacio, es tan grande que se forman horas pico o horarios de aglomeración de vehículos, los cuales nos hemos dado cuenta que a veces no se puede ni pasar por las calles de Chiquimulía. Por lo tanto, si dejáramos que el transporte colectivo incluso y el transporte pesado circularan de forma libre y no tuvieran horarios de restricción, estos impidieran que fuera una circulación fluida. Por lo tanto, en el artículo número 48 habla sobre la prohibición de la circulación de transporte pesado, el cual tipifica que desde las 7.30 para las 18 horas está prohibido la circulación del transporte pesado de más de 3.5 toneladas métricas de peso bruto máximo. Pero ¿qué significa el peso bruto máximo? En el reglamento de tránsito específicamente habla sobre que el peso bruto máximo es el que incluye la carga, los ocupantes y el peso tara. ¿Qué es el peso tara? El peso tara es aquel peso que incluye todo el vehículo con sus aditamientos, aceites y líquidos incluyendo la gasolina, pero si sus ocupantes o la carga. Por lo tanto, aquellos vehículos que pesen de más de 3.5 toneladas métricas de peso bruto máximo tienen una restricción de circulación dentro del casco urbano. Por lo tanto, se le sugiere a los conductores a los que prestan este servicio de transporte de carga que tengamos en cuenta que si queremos circular directamente en algunos horarios debemos de tener un permiso correspondiente y también que cumpla los requisitos que se tipifican en el reglamento, ya que el mismo reglamento tiene ciertos requisitos que debe de cumplir todos los vehículos que se mencionaron o las divisiones de los vehículos que se mencionaron, ya que es muy importante que si no cumplen estos requisitos no puede circular de alguna forma en lo que es el casco urbano. Lo que se quiere mejorar es que haya una mejor fluidez vehicular dentro del municipio. También hay que recalcar que estos horarios siempre se deben de respetar en todo momento. También a los que no respeten estos horarios se les impondrá una multa de hasta 500 quetzales y quienes no tengan el permiso correspondiente, así como el transporte colectivo, que deben de tener lo que es su tarjeta de operaciones, que es muy importante que al momento que se solicite por parte de la autoridad competente de tránsito se le otorgue o se le exhiba en ese momento para poder verificar que tenga el permiso correspondiente para poder circular y prestar el servicio de transporte de personas, ya que si no tiene este dicho documento se le pondrá una sanción y se retendrá el vehículo, ya que es muy importante que si no lo tiene contemplado en la circulación debe de tener siempre las medidas necesarias de que si no tiene la autorización no puede salir a circular en el municipio.